Palíndromo. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Acá patinará la ranita paca. Acá patinará la ranita paca. Ella te dará detalle. Ella te dará detalle. Ema, si vas, avísame. Ema, si vas, avísame. Amor al aroma. Amo la pacífica paloma. Adán no calla con nada. No traces en ese cartón. No traces en ese cartón. Sané, doctora Cárdenas. Sané, doctora Cárdenas. Anita, lava lo ajeno como coneja o lava la tina. Anita, lava lo ajeno como coneja o lava la tina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.